Que mi mente no niegue El pensamiento de Dios Esta es la lección 165 Que mi mente no niegue Si nos damos cuenta Todo camino espiritual Nos lleva a la certeza de quien soy ¿Qué obstáculos encontramos en el sendero O en el regreso a nosotros mismos? ¿Cuál es el único obstáculo? Es mis dudas La duda de que soy Se me creó perfecto La duda de que no soy cuerpo La duda de que la paz está en mí La duda de mi eternidad La duda de que soy espíritu Duda, duda, duda La duda de lo que está ocurriendo Y aconteciendo en mi vida No obra hacia mi bien Eso es engañarse a mí mismo Es una manera de engaño Al principio las primeras veces Cuando tú estás haciendo una lección O repitiéndola O sintiéndola Soy el santo hijo de Dios mismo La luz ha llegado Soy la luz del mundo Hay una especie de sensación de No me lo creo Sí, me gustaría creérmelo Quiero creérmelo Pero no se trata de Lo sé Obviamente, claro No, se trata de Me gustaría verlo Pero no sé Ojalá algún día lo vea Eso se llaman dudas Dudo de que yo sea la luz Dudo de que yo sea el espíritu Dudo de mi naturaleza espiritual Dudo de Dios Y la duda es igual a la negación Niego Qué importante es ser consciente De mis dudas Y llamarlas por su nombre Negar Estoy negando la luz Estoy negando a Dios Cada pensamiento de duda Como hemos dicho Soy responsable de lo que veo Elijo lo que siento Y lo que parece sucederme Yo mismo lo he pedido Y me sucede tal y como pedí Soy libre de elegir Yo decido Decíamos en una de las lecciones Decido tener duda Soy libre de dudar Elijo la duda Por tanto, elijo la negación Qué importante es ser consciente De que libremente estoy eligiendo Dudar de Dios Negarlo En otras palabras Niego la verdad ¿Sabes lo que pasa Cuando se dice niego? Pues que te impacta ¿No? Es verdad Niegas esto No lo ves porque se niega Y negarse En el mundo del sentir En el que estamos acostumbrados Es un verbo como No, no, no me niego Es que es así O es que no me lo creo Digo, no, no Es un verbo activo Negar Para negar Tienes que decidir negar Tienes que elegir negar Tienes que decidirlo Y eres tú mismo Dices ¿Estoy negando de verdad La verdad? ¿Estoy negando a Dios? ¿Estoy negando el ser que soy? ¿Estoy negando que hay paz? Dices sí Lo niegas No quieres verlo Y cuando tú te das cuenta De la parte activa Que tomas tú En los obstáculos Que pareces O que parecen encontrarse contigo ¿Vale? Cuando tú te das cuenta Que eres tú mismo Que es tu propia negación Con la única que hay que Trabajar y deshacer Y perdonar Entonces todo es mucho más fácil Me doy cuenta Que estaba negando a Dios Estaba negando O cuando lo estoy negando Me doy cuenta De que lo estoy negando Niego que esta situación Obre hacia mi bien Por tanto niego a Dios Niego que soy paz En este instante Por tanto niego a Dios Negar a Dios Es negar la vida Negar a Dios Es negar El ser Ahora soy consciente Tanto camino En el que estoy Inmerso Tantas lecciones Tantos libros de lectura Y me doy cuenta Que lo único Que hay que hacer Es dejar de negar Hay formas sutiles De negación La esperanza Puede ser una forma Sutil de negación Dios es certeza pura Es conocimiento Es vida No puedes negar la vida Pero que ocurre Cuando niegas Que surge la ilusión La ilusión Es el epifenómeno De la negación No puede haber No vida No puede haber No ser Pero solo tú Quieres ser Al negarla Mentalmente Surge el mundo Ilusorio La ilusión Surge Cuando se ha negado La vida Y aparece la muerte Pero la muerte No es nada En sí mismo Como hemos dicho La muerte no es nada Es la negación De la vida Y la negación De la vida Es mental Porque la vida No tiene opuestos Porque la luz No tiene opuestos Solo que si digo No Niego ver la luz Entonces ¿Qué estás viendo? Algo Que es tu negación De la luz ¿Y qué es la negación De la luz? Lo llamamos oscuridad Pero existe como tal No Existe la negación De la luz ¿Qué quiere decir? Que no hay dos fuentes Que solo existe una fuente Que Dios es omnipresente Que la vida es omnipresente Que el ser es omnipresente Omnipotente Que es Lo abarca todo Que no hay cabida Para nada más Que no hay vacíos Ni huecos Entre la vida Que es Entonces Si La luz No puede Dejar de ser luz Es decir No hay una fuente De oscuridad Sino que la oscuridad Es una ilusión Que se genera Cuando se niega la luz Entonces ¿Qué ocurre Cuando yo Niego el espíritu Que soy? Que surge la idea De cuerpo Surge la idea De temporalidad De que eres efímero De que naces Y mueres Cuando niegas Tu eternidad ¿Qué surge? La temporalidad Cuando niegas La omnipresencia ¿Qué surge? El espacio Entonces la ilusión Es una negación Y el perdón Y el curso Te lleva A dejar de negar A deshacer la negación A que te des cuenta De que tú eres el único Que participas en la negación Que mantienes activa la negación ¿Existe la separación? No La separación Es un concepto ilusorio Nunca No puedes estar separado Pero puedes negar la unidad Y cuando niegas la unidad Surge Una especie de mentira mental Donde experimentas La separación O sea que Qué maravilla ¿No? Porque te das cuenta De que no La ley de uno Que no existen dos Que solo existe la unidad Pero podemos experimentar La negación De la unidad Entonces Qué pasada ¿No? Cuando estoy realizando esta lección O cuando estoy autoconociéndome Y comprendiendo Por qué No estoy experimentando Y viviendo más El curso O lo que trata de comunicarme O por qué no lo vivo Digo porque no me estoy dando cuenta Que soy yo quien lo niega Con el pensamiento En este momento Así que esto requiere de honestidad De que te aquietes Y te digas a ti mismo Estoy negando Mi eternidad Estoy negando Que soy hijo de Dios Es decir Que soy Estoy negando Que soy Estoy negando El ser que soy Estoy negando La verdad ¿Por qué dudo? Porque mi duda Es la negación Y entonces Descubrirás Tu parte activa Esa parte inconsciente Que te tenía atrapado Que creías Que era porque Bueno Te había tocado vivir eso Y ahora descubres Que es algo Que tú estás decidiendo En este instante Negar Y solo en ese instante Puedes decidir Dejar de negar Y cuando dejas de negar Entonces Aparece y acontece La certeza El conocimiento Esa paz Que andabas buscando Porque has dejado De negarla Porque es tu estado Natural de ser Ser es tu estado Natural de ser La paz Es tu estado Natural de ser Cuando dejo de negar Emerge en mi conciencia El ser Cuando dejo De negar El amor Cuando dejo De negar La abundancia Emerge en mi conciencia La abundancia Porque es mi estado Natural de ser Lo que Mantenía alejado Mi conciencia De abundancia De libertad De amor De eternidad Era mi negación Y hoy decido Dejar de negar Y dice Que mi mente No niegue El pensamiento De Dios Hoy no negaré Hoy no negaré Comprendo mi parte Ya mi función Aquí y ahora En este perdón Ahora sé Lo que tengo que hacer Dejar de negar Si soy yo El que me empecino En negar la verdad No Todavía no me la creo Me gustaría creérmela Eso es duda Por tanto es negación Así que darte cuenta De lo que estás haciendo Qué importante es Tú imagínate Que te estás rascando Y te surge una herida Te vas al espejo Y ves la herida Y dices Uy de dónde me ha salido Esta herida Y al día siguiente Sigues rascándote Y la herida Se hace más grande Pero no eres consciente De que te estás rascando Y cada vez Que te ves en el espejo Lo ves más grande La herida Y dices Esta herida No tiene causa Será algo Que me ha tocado vivir Dice Con que tan solo sepas Bueno Imagínate Que se hace grande Y vas al médico Y te recetan pomadas Y mil historias Y medicamentos Y nadie te dice La causa en sí misma Te da Pócimas mágicas Para que se mitigue eso Dice Con que solo supieses O con que solo dejases De rascarte La herida Se curaría Y se iría Desaparecería No tienes que tratarla No tienes que hacerle nada Tienes que dejar De rascarte Por tanto Tienes que dejar De negar Ahora ya conozco Lo que tengo que hacer Ahora conozco Lo que estoy haciendo Inconscientemente Traerlo al consciente Y cada vez Honestamente Que niegue la verdad Y estoy negando la verdad Ahora sé lo que estoy haciendo Que mi mente No niegue El pensamiento de Dios Que mi mente No niegue No quiero negar No voy a negar No niego ya No niego Porque es mi decisión Porque soy libre De negar o no negar ¿Qué pasa si no niego La verdad? ¿Qué pasa si no niego La perfección De este momento? Este momento Es perfecto Es este instante Santo Este momento Es santo Porque este Momento Es silencio Puro Silencio Santo Si no niego La santidad Del momento ¿Qué veo? Santidad Si no niego La perfección Del momento ¿Qué veo? Perfección Lo que impedía Que viese La perfección De este momento Era mi negación Así que hoy repito Una y mil veces Que mi mente No niegue El pensamiento De Dios Que mi mente No niegue La verdad No niego ya El ser Y si lo niego Seré consciente De que lo niego Para dejar de hacerlo Así que disfruta De este autoconocimiento De este darte cuenta Que esos obstáculos Que parecían Impedir Que alcanzases La conciencia De ti mismo No era más Que tu decisión De negarla Disfruta enormemente De esta conciencia Y repítete amorosamente Que mi mente No niegue El pensamiento De Dios Gracias 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 por ver el video